Pan de muerto. El pan de muerto es una de las tradiciones más antiguas de la gastronomía mexicana y motivo de debate entre gordos que piensan que es nomás pan con azúcar. Encontrando solo en la época del día de muertos, se dice que este pan se prepara desde antes de la conquista con versiones como que es un corazón desagrándose, o la que nos gusta más, que es un cráneo y unos huesos representados por cuatro carillas. Utilizado siempre en las ofrendas, este pan hecho con mantequilla, naranja y azúcar es una forma irónica de representar a los muertos, de mitificarlos con la comida, de burlarse de la muerte. No es nomás pan con azúcar, un gordo hiperglucemico. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el pan de muertos, pero el día de hoy no solo lo vamos a degustar, lo vamos a preparar con una persona que lleva años en televisión, a quien yo admiro muchísimo. Ella es conductora, ella fue Miss Michoacán. ¿Cómo decirlo? Por favor, me sentaron fuerte aplauso así, Natania Rincón. No esperaba este recibimiento. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, Natania? No, lo de Miss Michoacán sobre todo. Eh, pues es que así empezó todo, ¿no? Así empezó. ¿Ahí empezó la carrera? Un poco de la magia de la televisión ahí arrancó. Que justo estamos en tu zona. En mi zona, acabamos, venga la alegría y ahora sí estoy lista para tragar. Ah, es un engaño, se cambian y todo. Yo pensaba que todo el día andaban como en venga la alegría, así como... Fíjate que no, o sea... Que cansa. En el ritmo, el ritmo lo mantenemos, pero sí ya bajamos al tacón y ya, ya. Más tranquilo, más relajado. Perfecto, pues vayamos a preparar el pan de muertos. Vamos. Te he visto cocinar muchísimas veces. Son súper buenas, sobre todo el pan de muertos. ¿Cómo es la receta? Cuéntanos. Mira, harina, muchos huevos y azúcar. Y el muerto, ¿no? Y el muerto. Nunca había entrado así, me siento... ¿Y cómo lograste entrar hasta acá? No sé, solo de repente me dijeron, dije, vengo con Tania y creo que eres demasiado importante aquí, porque me dijeron como, ponte ahí, ok. ¿Pero cómo lograste entrar hasta acá? No sé, yo tampoco sé, ni siquiera se puede caminar por aquí. No, no se puede caminar por aquí. Las instalaciones de Teva Azteca son muy seguras y hoy las violé inconscientemente. Ahora, ¿por dónde salgo? No sé salir por aquí. Estoy muy confundida, espero que no nos tratamos de un problema. Ahí está el problema. Oh my God. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Vamos a hacer la exhibición del vecino? Ajá, ya vamos a salir justo. Ya vamos saliendo. ¿Vamos saliendo hasta? ¿Vamos a salir a la calle? A la callecilla. No, dale un link a mi compañero, por favor. Perfecto, muchas gracias. Dios Cristo, ¿cómo hicimos esto? Lo que había metido hasta acá en tu coche. Oye, y aquí nada más así, gracias, nos vemos. Sí, sí, con las mismas que me compramos. Mira, nadie está en problemas, yo no voy a volver aquí, al menos en mucho tiempo. Y tú sí, pero tú ya eres Tania. Mira, así es como, hey, ¿cómo estamos aquí? Es como, puso contento de verte, es como. Dios, y si mi gafete mañana ya no pasa es tu culpa. Hoy no hay fila en las tortas de chilaquil. Hoy no hay fila en las tortas de chilaquil. Estas tortas eventualmente grabaremos aquí, pero siempre están llenas de fila. Sí, sí, sí. Dos de estas y una de cochinita. Después va a regresar él para grabar contigo. Ok. ¡Crito, lo ruego! Buenas tortas. Buenas tortas. Vamos a hacer pan de muerto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí podemos ir pesando la harina. ¿Qué les parece? Tenemos ahí un kilo, ¿no? ¿Qué tal? Un kilo de harina. Tania sabe, nos dijo la receta. ¿Qué tiene? Harina, huevos, mantequilla principalmente, leche. Leche y muerto. Y muerto, necesitamos un muerto. Ese, ¿de dónde lo vamos a poner? Bueno, también. No sé, Joaquín. ¿De dónde lo vamos a sacar? No se le va a arrear la levadura, ¿eh? Otro poquitín. Ahí. Ya ahí, perfecto. Listo. ¿Cuántos programas infantiles estás viendo ahora que eres mamá? ¿Te toca ver mucho porquilla infantil o está bueno el contenido? No, fíjate que hay buenas cosas. Ya pasé de la gallina pintadita. ¿Cómo va la gallina pintadita? Estoy súper constipada. ¡Guau, guau, 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 guau! Y el gallo corocó. La gallina usa falda y el gallo un reloj. ¿Cómo va a usar reloj? Ni siquiera puede verla ahora. ¿Qué horas son? ¿Por qué se enseñan sandeces a los niños? Que se enseñen cosas lógicas. El gallo va a morir, pero vas a comer sabroso. Claro. Aquí hay un poco de levadura. Alguien pesa. Y necesitamos la reidora de un limón y una de naranja. Este tengo como... Ay, huele raro. ¿Y este cómo se hace? No. ¿No? No. Como que se me explota ahí. ¡No! No sabía que se comportaba así la levadura. No sabía que se comportaba así la levadura, perdón. Entonces, aquí la reidora de un limón y una naranja. Después de eso, ¿qué dice? 300 gramos de mantequilla. Y rayadura de naranja. ¿Qué sigue? Para tengamos la pasta y huevo con la levadura. Mira. Muchos huevos. Muchos huevos. Ocho piezas. Ocho piezas de huevo. ¿Y dónde lo echamos? Aquí, ¿no? ¿Sabes que mi papá produce huevos? ¿Tu papá produce huevos? Bueno, él en sí no. Ah. O sea, él se dedica a producir huevos. Tu papá es de la piedad Michoacán. De ahí eres tú. Y luego te fuiste a estudiar a Guadalajara. Guadalajara. Comunicación. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa en la tele? Exacto. Quiero salir en la tele. Tenía 16 años y me metí a un casting de un programa que hicieron. Se llamaba Oxígeno. Y pues quedé. Y de ahí nació como mi gusto decir. Quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y ya acabamos con los ingredientes. No falta la leche. Ahí está la leche. 80 mililitros. Y si quieren podemos ir poniendo en la amasadora polvos. Vale, ahora los huevos. Vamos a darle un poquito para que se vayan enterando los ingredientes. Oye, pero entonces ¿qué sucedió? Cuéntame. Yo quiero saber cómo llegaste a ganar el certamen de nuestra belleza Michoacán. Pues mira, la verdad el camino a la conducción es un camino muy complicado. O sea, yo siempre soñaba cuando salía en la televisión. Y literal, yo me iba atrás de la televisión y decía ¿cómo me meto ahí? Ah, chiquita. Pero después que me fui a estudiar a la Universidad de Guadalajara. En el primer cuatrimestre hubo otro casting así para un canal de Guadalajara que se llama Ocho TV. Y pues quedé en el casting. Entonces fue como... Y pues fue la primera oportunidad literal. O sea, fue como ¿qué camino tengo que utilizar para llegar a ser conductora? Nuestra belleza, ¿sabes? Para ser nuestra belleza Michoacán. O sea, sí, no me encantaba. La verdad es que yo era como cero, femenina. Y en eso tenías que estar... ¿Y por qué un día? Sí, o sea, era como... ¿No? Como otra cosa y acondicionamiento físico y camina bonito y saluda bonito. Y como que ya era, ¿sabes? Una muñeca que estuvo bien. Al final del día es una gran escuela. Y el Lupita Jones es una gran maestra. Pero sí fue meterme a otro mundo completamente diferente. Nunca, la verdad, como que llevé en la cabeza de voy a ganar nuestra belleza México. Pero nuestra belleza Michoacán, sí. Te voy a decir la realidad. Cuando yo llegué al concurso de Michoacán, no hubo concurso en realidad. O sea, fuimos al casting, pero no hubo. Fue así como ¿sabes qué? Te vamos a designar porque no hay muchas que quieran participar. Acabas de arruinar la historia. Pues sí, pero que la gente sepa la verdad. O sea, van a decir que soy una falsa. Pero te juro que no. O sea, no había como tanta desilusión porque dije, no importa. O sea, ya estoy en Televisa, ya de aquí la voy a pegar, no sé qué. Y Luis de Llano me invitó a trabajar en un programa que se llamaba Metrópolis. Que entramos cuatro meses a la... O sea, no sabes lo feo que fue. Es muy típico eso en la carrera del conductor. La gente que dice como... Claro, tú llevas toda tu vida en Venga la Alegría en la tele, feliz. Es horrible que se acabe un proyecto. Y me pasó cuando llegué a Venga la Alegría porque decían, ¿y esta improvisada de dónde salió? Cuando llegué a Venga tenía 21 años, si mal no recuerdo. ¿Quién te decía? ¿De dónde salió esta cueterina? Improvisada. No es mucha gente. ¿Qué fea gente? ¿Por qué te dirían improvisada? No es como... Jamás pensé que ese término... Imagínate que te hubiera presentado así. Improvisada. La improvisada. La improvisada, también rencor. Sí, mucha gente la utiliza, la improvisada. Pero pues yo ya venía de Fox, o sea, ya tenía mi carrerita ahí esa. ¿Tenías carrerita? Sí. ¿Qué sigue? Hay que diluir un poco la levadura con la leche. O sea, aquí, así la integro. Sí, exacto. Y aquí una cucharita, si es que necesitas un poquito, así la ayudamos. Me cae mal la levadura. Es como el enemigo aquí, ¿no? Es como de... Ah, pero tenemos que hacer esto porque la levadura... ¿Sabes si ya la vamos agregando aquí un poco, un poco? Sí. ¿Ah, aquí? Sí, a la amasadora. Pero eso se pegó, Joaquín. Ahora se termina de integrar mi tangú. ¿Seguro? Seguro, seguro. Huele como a boca de crudo. O sea, es que con esto hacen chelas, ¿no? Pero... Huele así a amigo necio que acabas de ir a la fiesta. ¿Qué te sirvo? A eso huele a la levadura. Ya, güey, vámonos. Vamos a seguir la levadura. No, güey. ¿Por qué te va...? Que no te peló en toda la fiesta. No te volteó a ver en toda la fiesta y a las 10 le dices... Oye, ya, güey. No, güey. En lo que mezcla y te pregunto del Fox Sports, no llegaste de improvisada a Tebastecca. ¿Ya tenías cara en Fox Sports? Sí. A diferencia de Fox, sí llegué muy improvisada. Ahí sí llegaste a Tebastecca. Y luego llegaste a Tebastecca. Llegué a Tebastecca. Yo la pasé muy bien, o sea, tuve grandes compañeros. Y te dio esas tablas que te tienen ahora en la televisión mexicana. ¿Esto estamos arruinándolo o se puede seguir aquí? Hay que arruinarle la mantequilla. Pero avísanos, Juan. Te estoy diciendo, Kim. Este se llama la miserable. La gente no lo sabe, pero se llama miserable porque la usas para agarrar lo ultimito. Exacto. Entonces, ¿entraste a Venga la Alegría? No, no entré a Venga. Entré a Top Ten, que era un programa de música. Y fue muy divertido, la verdad. ¿Cómo le haces para todas las mañanas estar de repente parado así a las 8.58 AM y que digan… ¡Tres! 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 Bueno, yo creo que ya estoy como una foca entrenada. O sea, hoy estoy muy feliz, la verdad. Es como aplauso. Te juro, o sea, música. Yo cuando usted ya me pongo a bailar, o sea, sí, sí, está raro. ¿Cómo le haces cuando no sientes ganas de sonreír y de bailar? Cuando… Le echas ganas porque, ay, no sé. No, quiero que suene como, ay, cursini. Pero no sabes a qué gente le estás llegando, ¿no? Que a un hospital, a alguien que la está pasando mal. Te juro que el otro día me topé con una señora y me dijo, mi hija falleció el año pasado y ustedes han sido mi consuelo. Entonces, es como… ¿sabes? Son el tipo de cosas que hacen tu trabajo y que también, se trata más de nada, venga la alegría. O sea, un tanto de respeto, ¿no? O sea, no vas a estar con tu cara ahí de amargura. A ver, venga la alegría. Exacto, exacto. Venga, que sigue aquí. Hay que sacar la masa ahora. ¿Cómo se le da la forma de muerto? O sea, ¿cómo me ponen los huecitos? Ponemos la masa ahí justo un poquito en la harina. ¿Ah, toda? Sí, ahí en la mesa, con la… Ah, con esta, ¿verdad? Para eso es, claro. Lo puedes primero dividir. Ay, mira. Lo ideal es que esté como así para poderla manejar fácilmente. Entonces, para bolearlo de esta chiquita, le haremos este sentido. Esto es muy bien gacho. ¿Y los huesitos van después? No, no, no. Le agarras un poco de masa, haces la bolita y luego encajas… ¿Ya viste la técnica? ¿Ya salió? Ahí está. No, no está. Soy un desastre, Tania. Yo también soy un maldito desastre. Y ahí vas, ahí vas, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Se me está yendo, Tania. Lo estoy perdiendo. No, 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 no. No, 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 ahí lo tienes. Ya lo perdí, Tania. Ya lo perdí. Oye, ¿cómo es estar en la isla? La isla te acaba, ¿no? Te acaba. Te asesina, te despiertas y estás en una isla. Literal. La primera me fue increíble. Y la segunda vez la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque iba gente muy mala. ¿Iba gente mala? Mala, sí. Como que desde antes se pusieron de acuerdo y dijeron, no, yo no voy a votar por ti, yo nunca te voy a sacar, ¿verdad? Y a la mera hora, pues yo quería ir a chivo expiatorio. O sea, a mí sí me sacaron a la primera. Madre santa. Sí. ¿Cómo duermes? En una maca. Sí, eso es lindo. Es real. Lluvia, sentando por todos lados, cicatrices. ¿Y no puedes voltar con la producción y decir como, denme un refresco? No, porque tú firmaste y vas a eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo estoy logrando. No puedo. Ayúdame con un hueso para que queden unos lindos, Joaquín, porque mi mamá están quedando bonitos los tuyos. Mira, aquí quedó. Ahí está, de una vez. Me juegue. Sí, buen hueso. ¿Qué sigue? Ya se hornea. Hay que mandarlo a fermentación. Fermentación es un cuarto de 35 grados centígrados aproximadamente y tiene humedad. Es curioso porque huele un poco así como feito, porque pues imagínate todos los días. Levadura y humedad. O sea, ya huele a tu cuate, el que se está despidiendo, pero al día siguiente en la mañana. La gente, fuiste a la fiesta. Ya huele como a eso, ¿no? Tenemos aquí los panes ya horneados. ¡Oh! No puedo creer que los chiquitos que pusimos quedaron así. Ni yo. Yo creo que tenía muchísimo, ¿cómo se llama? Levadura. Conjamos el pan con mantequilla. Yo pensé que salía calientito y se lo... Se lo espolvoreaba. O sea, no sabía que la mantequilla lo bañaba. ¿Ya lo he hecho? No. Lo volteas dentro del recipiente. Bueno, con un poco más de amor. Con más de amor, ¿verdad? Sí. O sea, está muerto, pero... Pero tampoco. ¿Quieres tú ponerlo ahí? A ver. ¿O sigo yo? A ver a quién se le pega más azúcar. Mira cómo. Ya que lo mantequillaste todo. ¿Cuánto amor lo voy a hacer? ¿Qué le das si hacemos dos sin crema y dos con crema? Órale. Sí. ¿Cómo es una semana con Tania Rincón? ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora te levantas? A veces a las cinco o a veces a las seis. Ya sé. ¿Qué vienes a chamear aquí horneado? Sí, claro. Estoy un rato en el salón de fermentación. ¿Qué es lo que haces? A veces me levanto a hacer ejercicio en mi casa. ¿A las cinco? Sí, porque si no en la tarde o en la noche ya me da mucha flojera. Entonces hago funcional en mi casa. Hasta abajo tengo un lugarcito. Y luego el niño se va a la escuela. ¿Te toca llevarlo o ves? Esa no es mi casa. Lo lleva su papá. Y yo lo recojo. A la hora de 45. Hoy no se pudo por mi culpa. Hoy no se pudo. Hoy te estoy deteniendo de estar con Patricio. ¿Qué tal el pancito muerto? ¿Qué tal el pancito muerto? Que por cierto le encanta. Entonces le vamos a llevar pan de muerto. Es de la vida. Es muy variable. En mi semana son súper variables. O sea, por ejemplo, mañana tengo fotos. Hay días que en la tarde estoy de plano con mi hijo. Vamos al parque. Literal así. Pedro y Patricio. A las ocho no estás bostezándole a todos en la cara. Odio. O sea, de que baño a Patricio a las siete y media. Le pongo su mamila, se duerme y me voy yo también a dormir. O sea, ya no puedo más. O sea, a las ocho y media estás como niño chiquito. Ajá. A las ocho y media ya estoy así. Cuando yo digo desvelarme es a las once me duerme. ¿En serio? Te lo juro. Diga, ya es corto. Cortamos. A ver, llévale. Che, que no hace. Te quedó padrísimo, Ricky. Mira, nomás. Qué bárbaro. Y ahora se le quitamos el migajo. No. Hacemos una torta de muerto. Hacemos una tortita de muerto. Híjole, ¿seguro alguien ya no hizo nada? Seguro va. ¿Alguien ya hizo como una hamburguesa con pan de muerto? Sí. No, prueba la muerto burger. ¿Te morirás? Sí, claro. Sí, claro. Si algún idiota ya hizo eso. Vamos a batir crema. El miserable quince de áncero le respondió. Ricky, te hablan. ¿Cómo me dijiste eso? Aquí. Segué lo mayor posible. ¡Ay, colega! ¡Ay, colega! Ahora hay que agregar, ¿qué tal una taza de azúcar? ¿Ah, sí? Sí. Está bien de azúcar. ¿Vas el betún? A ver, pruébalo. Está bien de azúcar. Dale un llegue. Ah, ya lo hice con la manita. No era con la manita, ¿verdad? Yo siento que sí pasa. O sea, está muy bien. Sí, porque aparte aquí hay más azúcar. Hay que recordar eso. Es dulce más dulce, ¿no? Está perfecta. Yo lo veo al tiro, Joaquín. Sí. Casi lo más lujo que he hecho un fan. Alguien se tatuó mi cara. No te rías. ¿Quién eres Cristo? Messi. ¿No sentiste como Messi? Pero sentí rarísimo. O sea, pensé... Aquí llegó un último. ¡Eh, Tania! ¡Mira tú! ¿Cómo fue? Me lo posteó en Instagram. Lo que me dio angustia... Imagínate a su mamá. ¡Ah, mamá! ¡Me rayé a la de la tele! Como en 10 años va a estar en una fiesta. ¿Y qué es Cristo? Ah, está en el rincón. ¿Y cómo es? Apretar mucho en la parte de arriba, más que en el centro. Sí, yo sabía que... Yo ya traje trampa. ¡Ven qué bonita me salió esta! Yo ya traje trampa, mira. ¿No se les antoja? Como que están decorando y dices... ¡Ay, me voy! ¿No? O sea, ¿todavía le entras al pancito de muerto o ya no...? No, sí. ¿Sí? Sí. Y su... Muchas gracias. Mira. ¿Eh? ¡Voilá! Ay, con un cafecito, un... Chocolate. Un alguito. ¿No has engordado a partir de qué haces? Sí. 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 Sí, gran pregunta. Vean el primer episodio y luego vean este. ¿De verdad? Se va haciendo así la papada. ¿Qué bien nos quedó a nosotros solos esto? Este es espectacular. A la par que logras conexión con la gente, hay gente que te odia. Nada más tenerte. Sí, obvio. ¿Cómo lidias con eso? ¿No lees las menciones? ¿Te dan risa? Claro que las leo. Las de Twitter, las de Instagram, están muy chitosas. Sí está padre porque te da una referencia inmediatamente a lo que estás haciendo con tu chamba, pero trato de no clavarme. Fue un tiempo que me hulearon mucho por gorda y la verdad me reía mucho. ¿Por qué me voy a hacer? ¿Por qué? Pues después de que me embaracé y así, pues tenía kilos de más. Claro, pues acaba de parir, ¿no? Digo, está feo, pero no sé, no me lo tomo personal. Honestamente, sí, no. Ey, Tania no se lo toma personal, pero yo sí. No le anden diciendo gorda a la gente en redes. Gordo, patichista. Y el mismo que te dice, eres una gorda, saliendo a la Azteca te le encuentras y me ha regalado una foto. O sea, te juro que pasa. ¿Cómo es? Me ha regalado una foto. Con el padudísimo. Ah, sí, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo lidias con el...? ¿Cómo los cuadras? ¿Cómo los cuadras? A ver. Manitas, intenta abrazarme. Primero es el descubrimiento, que es obvio, ¿no? O sea, primero tú estás ahí, ¿no? Ah, porque la gente piensa que estás sorda. Ah, estás sorda en la tele, ¿no? Sí. Mírale una foto. Pero hasta ahorita está gorda. Ahorita se la pego, ahorita está... Sí, esto lo estoy escuchando. ¡Disculpa! Tú te hablas en la tele, ¿no? Sí. ¿Puedo tomar la foto contigo? Claro. ¿Cómo es el...? Yo pego mis manitas para que no introduzcan su manita en mi cintura. Ah, ¿cómo? ¿La pasas por abajo? No, yo hago así. Sales mal, ¿no? Sí, no, salgo así. Entonces ya no puede introducir su manita porque luego te sabrosan. Estás más flaqueta en persona. Y tú, ¿es neta? O sea, ¿por qué me costilló? Eso te dicen eso. ¿Estás más flaqueta en persona? Ajá. ¿Te dicen eso? Oigan, no. Bien, pues un placer. Hubo placer. Sigue siendo la persona increíble que eres, Tania. Me he divertido mucho intentando hacer... Pan de muerto. Pan de muerto contigo. ¿Qué calificación le darías a esta obra de arte que hicimos? Híjole, yo creo que... No, está Joaquín. Vente, Joaquín. 10 plus. O sea, 10, pero muy arriba. ¿Por qué 10 plus, pero muy arriba? Porque la crema le da toda la onda del mundo. No puedes parar de comer. O sea, la crema sí es como... Sí. ¿Vas a comer menos pan de muerto? No importa. Pero qué rico está. Yo también le voy a dar el 10. Qué maldita delicia. La tradición de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿76 años? 76 años. Se ve más tan menos. Te ves muy joven como para tener 76 años. Eres una gran persona, Tania. Gracias. Manténlo así. Ay, no te puedo ni saludar porque tengo todavía... Manténlo así, Tania, por favor. Joaquín, mil gracias por las enseñanzas. Gracias. De 10 este pan de muerto y nada. Celebren las fiestas. Te tengo una última pregunta. ¿Por qué siempre te caes? Porque sos toque. Hay compilaciones tuyas. Así como descuídos. Hay compilaciones tuyas. Así es, los descuídos. Qué horror. Es impresionante la cantidad de veces. Todo lo descubrí con el capi en la resolana. ¿Estás visto? Se cae. O sea, de repente está y desaparece. Ahora acompáñenme porque vamos. ¿Qué es? Nunca te ha... Pues no sé, como que... No soy tanto de pose y así, entonces como que me relajo demasiado. Me relajo demasiado. Entonces, pues no sé, soy torpe. Me relajo.